Bueno, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, doctor Cofarrubias. Pues siempre es un honor poder estar compartiendo las inquietudes que hemos venido trabajando ya a lo largo de varios años de la mano con la MED. Y pues para mí es un honor como química farmacéutica bióloga que soy poder dirigirme a ustedes, poder haber establecido esta relación cordial de trabajo en equipo enfocada al beneficio del paciente y de este paciente tan importante que a veces olvidamos que es aquel que está sufriendo dolor. Que de repente asumimos que el dolor es algo normal, algo que va de la mano con la enfermedad y pues ni modo aguántese. Y bueno, pues ha sido para mí realmente muy agradable poder trabajar con la MED, poder conocerlos, aprender tanto de ustedes. Yo como química farmacéutica siempre he dicho que bueno que estudié química, les ayudo desde la farmacia. Porque yo admiro realmente la fortaleza que tienen al tratar a un paciente que está pues que de repente ya no haya ni por dónde le duele. Y a veces no sabe más que expresar que tiene dolor. Entonces, quiero comentarles un poquito. Yo vengo, antes de estar en farmacias especializadas, yo trabajé un buen rato en la Secretaría de Salud, en la parte de regulación sanitaria. Y desde allí veníamos trabajando un poco lo que era bueno fomentar en las farmacias el que hubiera los medicamentos necesarios para el tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que veíamos lo que vamos a ver en resumen en esta plática, el problema de controlar y evitar desvío sucio ilegal de los medicamentos opioides, pues también veíamos la gran necesidad. Y esta es una inquietud que viene por la impulsada mucho, avalada, fomentada por la Organización Mundial de la Salud para que haya los medicamentos adecuados para el tratamiento del dolor de las personas. Bien, pues empezamos esta plática. La quise enfocar en dos grandes partes. Una, lo que es el uso y la segunda parte del control. Entonces, aquí seguimos teniendo en México un problema grave de uso. Y en los dos extremos, en las dos caras de la moneda, tenemos un problema de abuso que vamos a platicar un poquito más adelante, de sustancias de uso ilícito, pero también tenemos un grave problema de falta de uso terapéutico de los medicamentos opioides. La escalera analgésica para el dolor, varios de ustedes ya la conocen, es muy socorrida en las pláticas de tratamiento para dolor, criticada en algunos casos, pero pues en términos generales digamos que es como que el estándar de oro o el punto de partida para ver si estamos tratando bien o no el dolor. Bueno, en este sentido, bueno, esta escalera data desde 1986, ya tiene más de 20 años. Gracias. Tiene más de 20 años y bueno, se basa en lo que son las sintomatologías del dolor, cómo está interpretando el paciente el dolor, cómo lo está sintiendo, cómo lo está manifestando. Y en el primer escalón, bueno, podemos hablar de un dolor leve que podemos manejar con AINES y que bueno, ya más a detalle, pues depende de la causa y el origen del dolor, si es neuropático, si no es neuropático, etc. Ya son términos que ustedes manejan mucho más que yo, pero básicamente aquí nos recomiendan el uso de los AINES como el primer escalón de dolor. Tenemos dolor, vamos a intentar con AINES. Y ya en el segundo escalón ya empiezan los opioides débiles, que de repente nos olvidamos que existen o a veces no los tratamos con el respeto que debieran tratarse por ser opioides y por interaccionar con los receptores opioides. Estos pueden estar asociados, aquí nos lo mencionan, me gustó mucho porque viene como que explicadita. Y el tercero escalón ya nos habla de los opioides potentes. La mayoría de los medicamentos los tenemos en grupo 1, como es la morfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona. Pero por ejemplo, la buprenorfina la tenemos en grupo 2. Para un poquito al final, ya en la parte del control, vamos a retomar que es esto de grupo 1, grupo 2, para el control sanitario que se lleva aquí en el país. Entonces, esta escalera pues ya cumplió más de 20 años y aún así, pues todavía encontramos que de repente, pues tenemos pacientitos en etapa terminal en cáncer. Y en lo personal, yo ahorita tengo un paciente y la tristeza más grande de mi mamá fue, ya le tuvieron que aplicar morfina. Entonces, lo vemos como que está asociado a la etapa terminal meramente, cuando no necesariamente se tendría que haber llegado y podríamos haberle dado una mejor calidad de vida en la etapa final que pues es inevitable. Y también por ahí se ha comentado mucho que si tratamos adecuadamente el dolor, el paciente va a tener una mejor percepción del tratamiento que tenga. Entonces, muchas veces controlando el dolor podemos lograr acciones curativas o acciones de contención con mucho mejor resultados de los fármacos citotóxicos o el tipo de padecimiento que sea, porque no solo el cáncer ocasiona dolor. Pero controlando el dolor vamos a obtener un mejor resultado en el resto de la terapéutica farmacológica que estemos realizando, incluso la terapia de rehabilitación. ¿A quién le gusta estar haciendo ejercicios de rehabilitación si le está doliendo hasta el alma? Controlamos el dolor, se facilitan los ejercicios de rehabilitación, se facilita la rehabilitación de la persona. Entonces, esta parte pues parece muy básica, muy primaria, tiene ya más de 20 años, más de 30 años ya y pues seguimos teniendo que repetir, repetir, repetir y seguir viendo, bueno, qué tanto nos tardamos en pasarlo, lo hacemos de manera oportuna, esperamos demasiado y creo, por eso admiro realmente la labor de los médicos, porque no es fácil tomar las decisiones. No hay medicamento exento de reacciones adversas, los opioides son muy satanizados por sus reacciones adversas, tanto las fisiológicas como las relacionadas con la adicción. Entonces, bueno, pues vamos buscando a través del conocimiento de compartir las experiencias, de ir fomentando los debidos cuidados, identificación oportuna de reacciones adversas, prevención de eventos relacionados con estos medicamentos, eventos negativos, bueno, pues ir dando un mejor uso y una mejor interpretación a esto. Otro ámbito que tenemos en el uso de opioides es este tema de la, es legal o es ilegal. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ya cumplió más de 100 años, se fundó en 2012, en 1912, como la Convención Única de Fiscalización de Estupefacientes, un primer intento para sacar al mundo de una situación que estaba completamente caótica, en el uso de opioides. Los opioides a principios del siglo pasado, pues tenían un abuso, el comercio era completamente lícito, estaba la famosa guerra del opio, y bueno, hubo una convención internacional para proteger a la población mundial de los efectos nocivos del consumo descontrolado de estas sustancias. El consumo en ese momento no era terapéutico, no era con fines terapéuticos, y estaba ocasionando un serio problema. Les presento aquí la pantalla del informe 2011, que ustedes pueden consultar en la página de la Junta Internacional, donde viene detallado, pues la situación de los diferentes países de todo el mundo, de todos los que se han sumado. México es uno de los países que trabaja muy de la mano, prácticamente todos los puntos que pide la JIFE los cumple, hace sus previsiones, está estableciendo medidas de control. Y bueno, de esto vamos a compartir un poquito de información de cómo anda el uso. En la Junta Internacional, pues una de las partes que tiene es estar monitoreando cómo anda el uso legal e ilegal de los estupefacientes a nivel mundial. Aquí es muy importante llamar la atención, que si bien como Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, el interés legítimo, siendo parte de profesionales de la salud, es que haya un uso adecuado y legal del medicamento para los fines terapéuticos que tienen, bueno, también es importante que ustedes sepan que en este informe, el más reciente, que es el 2011, se llama mucho la atención a que en Estados Unidos, en la última encuesta nacional de adicciones de 2010, bueno, pues se encuentra que más del 70% de los jóvenes que han consumido drogas de manera ilícita son drogas de uso lícito, drogas de prescripción. Y bueno, no vayamos más allá, tenemos series de televisión donde pareciera que se hiciera publicidad al uso ilegal de un medicamento. Y hablan de manera muy negativa de este mismo medicamento, que es un opioide, oxicodonio. Entonces, está como que muy relacionado y se está enfocando mucho el cuidado a que no se desvirtúe la práctica legal, que se tenga mayor cuidado en la práctica legal para evitar que el medicamento que salió de forma legal para un paciente, pues llegue el joven adolescente y obtenga el medicamento del abuelito, por ejemplo. Entonces, esta parte está también llamando importantemente la atención en este informe 2011 de la Junta. Pero también es muy importante que la Junta no solo se enfoca en fiscalizar el mal uso. Sí, yo creo que más del 80% del informe habla del control y el combate a las acciones ilegales. Pero también hacen un llamado a disponibilidad de estas sustancias para fines médicos y científicos. Tanto que en 2010 hubo un informe dirigido específicamente a esta situación para garantizar el acceso para fines médicos y científicos. Se dice que más del 80% de la población mundial no tiene acceso a estos medicamentos para fines médicos. Y pues esto hablamos de una situación que a nivel salud pública, costos, gasto en salud pública, por las complicaciones de las enfermedades, etcétera, etcétera, pues es realmente algo muy de llamar la atención y pues tenemos que seguir trabajando en este sentido. Ahora ya hablamos del uso, de los porqués, los cuidados, ilegal y ilegal. Bueno, ¿cómo anda el consumo en nuestro país? Déjenme ver si no me salte otra. Dentro de las actividades de fiscalización que tiene la Junta, los países miembros emiten anualmente las previsiones para un solicito que van a tener de las sustancias estupefacientes. En pantalla podemos ver las previsiones 2012 de México. Estas previsiones están en gramos, entonces podemos observar que tenemos previsto consumir en el país cuatro toneladas de dextropropoxifeno. En tanto que de morfina tenemos menos de media tonelada. Esto, bueno, pues es simplemente estadística. Tenemos de fentanilo, que se utiliza muchísimo para las cuestiones de anestesia. Pues tenemos seis kilogramos. Estos son los... El consumo que México está previendo de manera lícita y reportando a la Junta Internacional. Estas se hacen de manera anual y anticipada, por eso se llaman previsiones. Esto va con el objeto de que los países fabricantes de los estupefacientes, pues también no haya un mercado descontrolado que pueda prestarse al desvío. Digo, ya la fabricación ilegal es harina de otro costal. Estamos hablando ahorita de la parte legal. Este está en la misma página de la JIFE. Pueden ustedes consultar el reporte de estimación y consumo de estupefacientes de 2011. Ahora, ¿esto es suficiente o no es suficiente? Dentro de los... El dolor que más ha movido la disponibilidad de pobres está el dolor por cáncer. Entonces, bueno, tenemos una... La actualización de algunos datos, este cálculo lo vi en una revista de la MED hace unos años y bueno, solo actualizamos los datos. Según las estadísticas 2008 publicadas en la página... Perdón, tengo un error. Aquí es InfoCáncer, le sobra esta R, que es del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, la morbilidad son 149.520 casos. Entonces, si estimáramos la mayoría de los artículos relacionados a dolor por cáncer, nos dicen que aproximadamente el 60, 70% de los pacientes sufren dolor. Bueno, vayámonos muy conservadores. Aquí somos muy fuertes. 50% de estos pacientes probablemente va a estar cursando con dolor severo. Lo redondeamos. Digamos que son 75 mil pacientes para tener un número redondito. Si partimos de la dosis más baja de morfina, que es 10 miligramos cada 6 horas, estaríamos hablando, o según lo que dice la monografía de morfina, seguimos hablando de 40 miligramos por día, que nos implicaría 30 kilogramos por día. Un tratamiento de un mes nos implicaría 90 kilogramos. Entonces, para tratar a estos pacientes, requeriríamos más de una tonelada de morfina al año. Obviamente, tenemos un abanico terapéutico diferente, pero la morfina es el estándar de oro. Hablamos de fentanilo, 100 veces más potente que la morfina, y normalmente vamos comparando la potencia analgésica contra la morfina. Entonces, por eso este cálculo lo hicimos en morfina. Entonces, pudiera todavía ser una estadística muy relativa, pero también tenemos que ser claros que el dolor severo no solo es por cáncer. Tenemos muchísimos tipos de dolor severo que pueden estar requiriendo un tratamiento multimodal que puede involucrar o requerir el uso de opiáceos. Ahora, ¿qué tanto se usó? El anterior fue como una evaluación quizá un tanto arriesgada, pero tenemos aquí en el reporte de la JIFE cómo estuvo el consumo de buprenorfina. Y en esta misma tablita viene, dice, principales estupefacientes y nos viene la parte de la morfina. Entonces, aquí la verdad es que creo que ahora que estaba revisando la actualización de estos datos, pues sí me dio gusto, porque si ustedes observan en 2008, teníamos un consumo de importación de morfina de 29 kilogramos y prácticamente no se movía hasta 2009. Entonces, había médicos, el doctor Flores Cantizani, un querido amigo mío que siempre decía, bueno, es que aquí la morfina la utilizamos de manera homeopática y da resultado, ¿no? Como a una especie de broma, porque el consumo per cápita de morfina, pues realmente en México es muy bajo. Y pues aquí ya está el dato de 2010, donde bueno, ya hubo como que algo razonable. Probablemente en esta cantidad, pues se nos juntó la que traíamos ya acumulada con la reciente que llegó. Sin embargo, pues sí, ya vemos algo muy, muy razonable. Para cerrar la parte de uso, bueno, pues el año pasado, en 2011, hicimos un estudio, una encuesta sobre percepción del dolor a través de farmacias especializadas de la mano con la meta y con el aval de la JASP. Fueron encuestas muy sencillas, un primer acercamiento, como que una primera mirada a cómo están sintiendo los pacientes el dolor. Encuestamos a 1,613 personas a nivel nacional y todas ellas fueron personas que llegaron por su propio pie caminando al mostrador de una farmacia. Esto también es importante reflexionarlo porque no acudimos a hospitales, no acudimos a domicilios, simplemente fue las personas que llegaban al mostrador de la farmacia, se les proporcionaba el formato de la encuesta, información estadística, no lleva nombre de paciente por aquello de los datos, la protección de datos personales, donde pedíamos, pues, básicamente datos demográficos y tratar de saber cómo está sintiendo el dolor. ¿Tiene o no tiene dolor? Para empezar, ¿lo tiene controlado o no lo tiene controlado? ¿Qué tan intenso es? ¿Qué tipo de tratamiento tiene? Etcétera. Entonces, pues, estuvieron los resultados. Obviamente, el formato de la encuesta, pues, nos dio una diversidad de resultados tremenda. Tuvimos que agrupar, interpretar cómo las personas, porque eran público en general, estaban manifestando las cosas. Aquí no hubo ninguna inducción por parte del entrevistador, simplemente les proporcionaban la hojita, nos ayudan, la Asociación Mexicana para el Estudio de Tratamiento del Dolor está realizando una encuesta, nos quiere ayudar a realizarla, y punto. No se les decía, ah, bueno, es que intenso es de tal a tal, o no les presentábamos la escala del dolor, nada por el estilo. Es como, son como que datos muy puros, muy en bruto, de alguna manera. ¿Qué encontramos? Bueno, de estas 1,603 encuestas, pues, el 51% fue, fueron del sexo femenino, 43% hombres, y el 6% no lo anotaron en la encuesta. Las edades, bueno, las que más acuden a la farmacia son menores de 60 años, en edad productiva. Observamos algo interesante, que, pues, las personas mayores, que tenemos la percepción de que van más a la farmacia, pues, en los datos duros, a lo mejor no contestaron la encuesta, ¿no? Pero, en esta encuesta aquí no salió. ¿Cómo estuvo la parte de la percepción de dolor? Bueno, de los encuestados, que acudían a la farmacia, muy parejo, 47, 47, tenían, decían, si tengo dolor, no tengo dolor. Un 6% no contestó la encuesta. Ahora, de esos que sí contestaron la encuesta, que fueron 756 encuestados, bueno, pues, una parte muy pareja, tenía el dolor entre moderado e intenso. Ajá. Una buena parte no calificó su dolor, dijo, tengo dolor, pero no lo, no lo ubicó en ninguna de las escalas, y una pequeña parte no contestó. Ajá. Y también a la pregunta, si su dolor es controlado o no, la mayoría nos puso controlado. Entonces, esto nos llamó mucho la atención al ver los medicamentos que estaban utilizando para el tratamiento del dolor. y aquí también tuvimos que hacer un esfuerzo por tratar de conceptualizar o agruparlas, la forma en que los pacientes expresaban su padecimiento. Muchos, podemos ver aquí, 4% de las encuestas simplemente dice, tiene dolor. En algunas, con las diferentes preguntas, bueno, por un lado decían renal, a veces contestaban una respuesta en otra, pudimos ubicarlas. pero nos llamó mucho la atención esto porque aquí, bueno, había multiplicidad de descripciones del padecimiento, lo agrupé de esta manera, entonces, 22% tenía dolor entre músculos y huesos, con la columna, la cintura, las rodillas, el tobillo, la planta del pie, los dedos, el codo, etcétera. Ajá. Pero, este, es mucho de llamar la atención que es como que de los más fuertes. También de los pacientes que manifestaron estar padeciendo dolor, pues tenemos 15% de diabéticos, 10% con enfermedades cardiovasculares y también es importante el porcentaje de cefaleas. Diferentes tipos de dolor de cabeza, algunos lo decían migraña, otros nada más la cabeza, otros decían dolor intenso de cabeza, algunos le llamaban cefaleas, y bueno, los otros ya fueron más pequeños. El dolor de colitis también es, este, algo de llamar, algo de llamar la atención. Nos ponían cólico, colitis, gastritis, etcétera. Y, en diabetes nos llamó mucho la atención. Este, este tema, lo estuvimos comentando con la doctora, Margarita Araujo, la verdad es que ella me, me orientó mucho, pues, doctora, ahora qué hago con todo esto. y nos llamó mucho la atención, este tema de los pacientes diabéticos, porque, 50, 58% de los pacientes refieren el dolor en las extremidades, en sus pies, les dolen sus piernas, les dolen sus pies. y sin embargo, solo 6 de ellos tenían un tratamiento con neuromodulante. La mayoría estaba tratando el dolor con AINES, cuando todo mundo habla, y hasta los mismos pacientes de la neuropatía diabética. Entonces, esto nos llama mucho la atención, y nos hace, nos hizo pensar a la doctora Araujo y una servidora, pues, tenemos que correr una segunda encuesta, que esperemos que, pronto le pongamos fecha, para saber qué está pasando aquí, ese control del dolor, qué tan real es, o no. O estamos asumiendo como mexicanos que el dolor es una parte natural de la enfermedad. Entonces, esto, la verdad es que sí llamó mucho, mucho, mucho la atención de nosotras. Y, el otro dolor que nos motiva, en el caso de los opioides, es el dolor por cáncer. En este caso, a farmacias especializadas, pues, sí somos una farmacia que atiende muchísimo paciente de cáncer. Entonces, estos pacientes por cáncer son pacientes que llegaron por su propio pie a comprar su medicamento. el 100% de ellos refirieron estar cursando dolor. 12% no están recibiendo ningún tipo de tratamiento para el dolor. Como tratamiento, algunos pusieron terapia de rehabilitación, otros pusieron imanes, etc. 81% de ellos dicen que su dolor está controlado y cerca del 60% tiene tratamiento analgésico y más o menos la mitad tiene tratamiento de opioides. Este dato, la verdad, pues, es que ya es bastante motivante, se acerca más a las encuestas internacionales porque, bueno, artículos anteriores tenían cifras más bajas. Y, bueno, pasemos a la parte del control. En este caso, bueno, normalmente cuando hablamos de regulación sanitaria tendemos a poner una serie de artículos y, pues, todo el mundo nos empezamos a quedar dormidos. En esta parte de mi presentación con respecto al control, pues, sí quiero invitarlos a reflexionar porque muchas veces encontramos resistencia al control. Y, pues, créanme que en la farmacia nosotros también lo vivimos cuando tenemos que anotar a manita los datos de la receta, estar poniendo el folio en la receta, estar cuidando las que no les pase nada. Y consideramos algo que hemos detectado y que, de hecho, fue lo que me acercó aquí a la MET. Fue una discusión con un querido amigo, ahora muy buen amigo, por los requisitos de la receta. ¿Por qué se ponen tan requisitosos para surtirme mi receta? Entonces, bueno, es importante que, pues, estar difundiendo constantemente, que es importante estar cumpliendo los requisitos que nos marca la ley. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba cuando les hablé de la Junta Internacional, pues, sí hay cada vez más inquietud de que las sustancias destinadas a uso terapéutico, importadas legalmente, comercializadas legalmente, están encontrando una puerta de salida para un uso no terapéutico. Entonces, es muy importante tener enfoque a esto porque, obviamente, las autoridades sanitarias, pues, no es la intención restringir el uso terapéutico de opioides, pero sí es muy importante prevenir el uso indebido de esto. En el caso de control, pues, la regulación de la prescripción de opioides está establecida tanto en el reglamento de atención médica que, la verdad, prácticamente no lo menciona, pero la parte más fuerte está en el reglamento de insumos para la salud. Esto normalmente ocasiona un conflicto médico-farmacia. ¿Por qué? Porque al médico en la carrera nunca le dijeron tienes que cumplir el reglamento de insumos para la salud. ¿Por qué? Porque ahí, si lo revisamos, ahí vienen los requisitos para los establecimientos, para la industria farmacéutica, para las fábricas de medicamentos, para las farmacias, para los almacenes de depósito y distribución. No vienen requisitos para el consultorio en el reglamento de insumos para la salud. Los requisitos para el consultorio vienen en el de atención médica. Entonces, bueno, consideramos importante dar a conocer que el reglamento de insumos para la salud tiene un capítulo de prescripción y este capítulo de prescripción se refiere a la prescripción médica. Aquí está la definición legal de receta y aquí están los requisitos que debe contener cualquier receta, no solo de opioides. Entonces, esto generalmente nos ocasiona mucho conflicto médico-farmacéutico porque no tenemos la misma información. Por eso, insisto, agradezco mucho a la META este foro porque nos ha permitido tener un mayor contacto y un mejor cumplimiento pues en beneficio de nuestros pacientes y ambos derivan de la Ley General de Salud. Bien, yéndonos a la Ley General de Salud, pues hay varios títulos de la ley que hablan de los opioides. El más reciente es de los cuidados paliativos. Y bueno, este es un capítulo que está incluido en la ley recientemente donde, pues por primera vez se especifica que puede haber uso de opioides para el tratamiento del dolor. Entonces, se habla de un consentimiento informado, pero es la primera acción de fomento al uso de este medicamento de forma terapéutica. Todos los demás son prevención de adicciones. Todo lo demás es control. Este es el único que habla de fomentar el uso terapéutico, interpretándolo obviamente. lo que les mencionaba de los famosos grupos 1, 2 y 3 que son los medicamentos controlados, los estupefacientes potentes los tenemos en la fracción 1 del artículo 226 de la ley general de salud. Y de manera resumida, aquí tenemos las referencias completas. Pues requieren una receta especial con código de barras y este código de barras lo emite directamente la Secretaría de Salud después de que el médico acudió a las oficinas, hizo un trámite, se registró, proporcionó toda su información y el médico está autorizado para prescribir estupefacientes. Si no está autorizado, no puede prescribir estupefacientes que están en la fracción 1 del artículo 226. Tenemos aquí la morfina, el fentanilo, la metadona, oxicodona, su fentanilo, etc. Aquí la ley nos especifica que es un tratamiento máximo de 30 días y este lo interpretamos como la vigencia de la propia receta. La receta es importante que tanto médicos como pacientes sepan que se va a retener y se va a cancelar con sello al momento de surtirla. ¿Por qué? Porque a veces pues sí ocasiona mucho conflicto y mucho temor al paciente cuando le retenemos la receta en la farmacia. Cuando el paciente llega por primera vez y le detienen su receta, de verdad su reacción es de bastante angustia de decir me voy a volver adicto. Tenemos muchos prejuicios con respecto al consumo de medicamentos controlados. Aquí es muy importante la labor tanto de médicos como de farmacéuticos para lograr el éxito terapéutico en el uso de estos medicamentos porque el primer bloque pues tengo que cumplir la regulación la receta viene en un formato extraño tiene medidas de seguridad y encima me la retienen en la farmacia. Entonces esto es muy importante estarlo comentando con el paciente para fomentar la confianza en el tratamiento que le está prescribiendo su médico que no tenga temor que cualquier cosa reporte con su médico y estemos cuidando el medicamento y además su seguridad ¿no? Por ejemplo nosotros en farmacia siempre les decimos recuerde portar su copia de su receta junto con su medicamento para que no vaya a tener ningún incidente donde en lo que averiguan pues me lo tengan detenido ¿no? Entonces pues más vale andar cargando la receta con el medicamento eso como un consejo no hay nada que nos obligue a hacerlo pero bueno esto nos ayuda mucho a que los pacientes estén tranquilos. Aquí hay algo muy importante uno de los grandes mitos en el surtido de estas recetas es que es una pieza por receta y que nada más una pieza se puede surtir y al médico cuando va a tramitar su código de barras le dan 50 códigos de barras y entonces bueno un médico que atienda 50 recetas cada cuánto tiempo pues realmente nos enfrentamos las barreras nuestra ley no está poniendo esta barrera nuestra ley dice la cantidad máxima de unidades por día es de acuerdo a las indicaciones terapéuticas y nos da un tratamiento máximo de 30 días esto es algo que hemos tratado de difundir difundir y sin embargo los mitos de verdad son fuertes hoy mismo tuve que hacer una intervención decir oye si pueden ir dos piezas por receta estás hablando de un paciente con un cáncer es una receta para un paciente para 15 días está plenamente justificado y está perfectamente cumpliendo requisitos legales y entonces tenemos que estar insistiendo 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 para pues no hacer todo un calvario al paciente que requiere este medicamento yo recuerdo en 1985 mi tía abuela murió de cáncer y no se logró conseguir la morfina no se logró ahora sé que no había me enteré muchos años después pero la verdad es que para la familia sí fue muy angustioso porque andaban por farmacia 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 no había ninguna farmacia que la vendiera era imposible estábamos buscando algo imposible es muy importante que sea completamente requisitar a los formatos que maneja la COFEPRIS cuando el médico va le dan un folletito estos son los el formato del recetario cumple todos los requisitos que nos pide el reglamento de insumos para la salud entonces si llenamos todos y cada uno de los espacios vamos a estar cubriendo absolutamente todos los requisitos que nos pide el reglamento de insumos estas son las recetas ordinarias en donde prescribimos los medicamentos de grupo 2 del artículo 226 de la ley general de salud y bueno son las recetas que todo el mundo conocemos y que hemos conocido toda la vida sin embargo pues la mayoría de médicos muchos de ustedes me lo han comentado pues aprenden a hacer sus recetas a partir de cómo hace la receta su maestro y pues no les habían presentado los artículos 28, 29, 30, 31 31 y 32 del reglamento de insumos para la salud que nos especifican que debe llevar la presentación la vía de administración duración de tratamiento frecuencia de tratamiento de hecho una de las discusiones más comunes es la duración del tratamiento porque bueno el reglamento nos especifica que la receta tiene que llevar duración del tratamiento y cuando nos enfrentamos a un tratamiento crónico como la definimos entonces no es tan sencillo definir una duración entonces bueno podemos definir tomar por dos meses y no suspender hasta próxima cita en fin buscar mecanismos que nos impidan que el paciente diga ah no nada más lo voy a tomar un mes y ya en su mente quede definido que en un mes va a olvidarse de ese medicamento porque hay medicamentos que se van a estar tomando los diabéticos que ya tienen neuropatías pues bueno van a ser muchísimo tiempo el que va a estar consumiendo el medicamento que va a estar en fracción 2 estas recetas también se retienen en las farmacias algo muy importante que las recetas no las tiramos en la farmacia quedan archivadas forman parte de nuestro archivo legal y son verificadas por la Secretaría de Salud la farmacia somos el punto de enlace más común de la Secretaría de Salud para verificar qué es lo que está pasando con las sustancias psicotrópicas y estupefacientes que ingresan legalmente al país y ahí bueno revisan todas las recetas nos revisan las firmas de los médicos que coincidan nos revisan que vengan todos los datos actualmente ya estamos checando cédulas profesionales que coincida en la página de la CEP con el nombre que viene en la receta entonces ahí se verifica muchas cosas para garantizar la autenticidad de la receta y es importante que ustedes lo sepan porque de repente tenemos ay pues sí se equivocó el de la imprenta pero ya déjalo así nadie se da cuenta el que va a sufrir es el paciente ¿no? porque de repente metemos un número de cédula y nos resulta ingeniero mecánico industrial y otro nombre completamente diferente pues a veces y si nos ha pasado créanme que si nos ha pasado que es un error de imprenta nosotros lo que buscamos mucho como farmacéuticos es tener la comunicación con el médico doctor tengo este problema con tu receta lo aclaramos se corrige y vamos sumando en pro del beneficio del paciente y creo que esta comunicación es la base para evitar este sufrimiento de los pacientes ¿no? porque andan de farmacia en farmacia nadie les dice que tiene mal solo le dicen no se la puedo surtir todo mundo asume que es una receta falsificada casi casi los tratan de narcotraficantes y bueno el paciente requiere su medicamento pues por eso es nuevamente insisto muy importante que sepan qué es lo que pasa después en la farmacia no todas las farmacias pueden vender este tipo de medicamentos tenemos que tener un permiso tenemos que cumplir ciertos requisitos llevar un estricto control no nos puede sobrar ni faltar ninguna no nos puede sobrar ni faltar ninguna receta ningún medicamento ninguna factura tenemos que demostrar en todo momento la posesión legal del medicamento ajá y esto queda disponible para la autoridad sanitaria por ahí hace poco me cuestionaron bueno ustedes no pueden dar estos datos porque para eso está la ley de protección de datos sí pero la ley de protección de datos también tiene una parte donde exceptúa los requisitos establecidos por otras leyes federales y estos requisitos este punto de la vigilancia sanitaria de los requisitos de las recetas de los controles que tenemos que llevar tanto en las farmacias como los mismos médicos en el control de sus recetas pues están establecidos en la ley a partir de la ley general de salud entonces en este sentido bueno pues para la autoridad sanitaria esta información siempre deberá estar disponible entonces esto no los va a aburrir con los requisitos de farmacias pero si es importante que sepan que esta información está resguardada y disponible en todo momento si a las 12 de la noche en una farmacia que opere 24 horas llega una verificación sanitaria a esa hora la tengo que atender y darle todas las facilidades al verificador sanitario para que audite vea que estoy manejando transparentemente los medicamentos que se cuenta con toda la documentación y que no estamos generando un riesgo a la salud de los pacientes esto es muy muy importante que ustedes estén en la mano muchas veces y la verdad es que a veces si hemos tenido algunas observaciones y yo dije ¿por qué este médico está? sobre todo cuando empezamos oye este médico ¿por qué prescribe tanto? oye pues es albólogo es que tiene 10 recetas por día pues ¿cuántos pacientes crees que ve? entonces le pedimos al doctor ¿sabe qué? tenemos una observación hay una inquietud de la Secretaría de Salud y la verdad es que no hemos tenido un médico que se niegue a darnos una nota médica que esté justificando el tratamiento hemos tenido situaciones de 5 recetas en un día de de migasolam para un pacientito con leucemia en tercer grado un caso durísimo el médico nos proporcionó toda la información para decirle al Secretaría de Salud no estamos haciendo nada malo el paciente existe aquí está y se le administró el medicamento entonces creo que esa comunicación nos ayuda mucho y nos ha generado tener confianza tanto a nosotros en la práctica a ustedes en la farmacia y a la Secretaría de Salud para que se esté utilizando mayormente de manera legal y terapéutica estos medicamentos como conclusión de esta plática creo que he tratado de tocar muchas de las aristas del uso y control de los opioides pero me gusta mucho esta frase que tomé del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 1995 que nos dice que un régimen nacional eficaz de fiscalización de drogas debe comprender no sólo el programa para prevenir el tráfico ilícito y la desviación sino también asegurar la disponibilidad adecuada de estupefacientes para fines médicos y científicos y bueno pues con esto concluyo mi plática muchas gracias ¿hay alguna duda pregunta comentario? de la Junta Internacional de la Junta Internacional de la Junta Internacional de la Junta Internacional